Hola, hola, pues muy buen día tengan todos y pues estoy muy contenta y no puedo esperar a mañana. Aquí en México, por los que vean el video en otros lugares del mundo, son las ocho y media de la noche y me llegó paquetería. Me llegó paquetería de una amiga que conocí y encargué unas ollas y vamos a verlas. Es importante, ya abrí el paquete porque me lo envió el día lunes y pues ya hoy es jueves y pues vamos a ver. Este, mi amiga se llama Luz Fausto, les voy a dejar sus datos en este, por aquí se los voy a dejar. Y ella vende ollas muy bonitas, es la primera vez que le compro, pero este, yo ya la había visto que vende ollas muy hermosas y sobre todo tiene muchas ollas exóticas. ¡Ay, qué bonito viene! Viene embalado muy bonito. Eso es importante, que vengan bien, este, cubiertas, bien arregladas. ¡Ay, está bien hermoso! Bueno, Luz, muchas gracias, creo que hiciste un excelente trabajo. Así, este, llegan las ollitas, o te vamos a, a este, a abrirlas. Vamos a ver, hay una olla que estoy esperando que se llama Imbricata y es una ollita que es exótica, es una ollita, este, muy bonita. Un poquito de, este, complicación al, a de cuidado porque si, este, para adaptarse, sé que cuesta un poquito. Pero bueno, vamos a sacarlos todos y de ahí vamos abriendo conforme vaya sacando esta a veces. Esta es la olla que estoy esperando y, pues vamos a ver. A ver, a ver. Pues yo creo que a todos nos pasa que cuando encargamos una, una ollita y estamos esperando paquete día, pues nos emocionamos, ¿verdad? Porque, este, ya queremos que llegue. Y, pues, miren, en realidad, ella nos hizo muy buen trabajo. Me las mandó muy bien, este, embaladitas. Este trabajo, este, de veras, este, yo sé que muchas veces nosotros tenemos, este, hacemos nuestra venta, pero también nosotros tenemos que hacer el trabajo de, este, de embalarlas con el propósito de que lleguen muy bien a su destino. Y, pues, es muy complicado. Y, pues, esta luz es la primera que me la, me la he embalado así. Y, pues, felicidades, luz. Lo haces muy bien. A ver, este. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque vamos a usar la tijera. Porque no queremos dañar nuestra olla. Y, sí, este, sí se llevó varios días. Ella está en Chiapas. Sí, siempre aquí buscas Chiapas. Y, este, y, pues, no, no está lejos. Pero, este, aquí donde yo vivo, la paquetería llega por la que me mandó. Viene dos veces a la semana. Y ahorita, pues, ya, este, me tocó. Y, bueno. Ay, está hermosa. Yo creo que viene en excelentes condiciones. O sea, vamos a, este, a quitarla bien. Y, ella me recomendó que lo hiciera con mucho cuidado porque, pues, sí, no queremos dañarle las guías a nuestra olla. Y, bueno. Miren, esta es la olla imbricata. No, no quiero equivocar porque esta es imbricata. Este, la que tiene hojitas muy, este, parecen platitos o conchitas o algo así. Y, ella es muy de trepar. Ella sí, pero ella sí va a requerir de algo, este, donde hacerlo. Y, bueno. Ella, este, les voy a poner su floración. De verdad, no chequé la floración. Pero, bueno. Ya llegó aquí y vamos a cuidarla mucho. La olla imbricata. Esta es una olla exótica. Que, este, que la verdad, sí es, es muy delicada de, de cultivar, para cultivarla. Pero, esperemos tener éxito con ella. Y, bueno. Yo creo que la voy a, este, la voy a dejar aquí así. Ya mañana vamos a hidratarla. Y ahorita que respiren. Porque, sí. También, este, otra ollita de las que ella tiene, de las que ella vende, es esta ollita que se llama Sigilatis. Que, la verdad, yo perdí la oportunidad de comprarla hace un tiempo y, pues, no había podido adquirirla. Y, pues, ella la tenía y, pues, se la encargué. Este, es una ollita también que es exótica. Y, que es de muy bonita floración. Pero, lo más bonito de ella es sus hojas. El tono de sus hojas, cuando ella se expresa. Ella, este, ella es muy bonita. Y, esperemos que ella, este, pues, progrese. Que tenga, este, que se adapte bien aquí, que se aclimate, que le vaya bonito. Porque queremos verla grande. Y, ¿por qué no? Pues, también queremos ver su floración. Este es la ollita Sigilatis. Sus florecitas son amarillitas, muy bonitas. Que bien, miren, vienen muy bien, este, embalada. Aquí está la pequeña. Que la liberamos. Así que respire profundo, porque ya llegó a su nueva casa. Y, bueno, no sé, tal vez no la puedan, este, ver muy bien. Es que aquí, este, porque llegó a esta hora, no puedo estar en el, en mi, ahora sí, en mi pequeño vivero. Este, este, y tuve que abrirlo aquí, este, en mi cocina. Ella tiene unas hojitas como tigraditas. Unas hojitas muy bonitas. Y, pues, bueno, vamos a ver que, este, que resultados tenemos con ella. Esperamos que crezca mucho. Y, que podamos verla muy, con mucho follaje y con floración. Son muy, este, son ollas, pues, sí, de colección. Y, pues, a veces eso es lo que nos da miedo, pues, porque no queremos perderlas. Pero, si lo tenemos un buen cuidado, ella va a estar bien. Ella es nuestra olla Sigilatis. Y, bueno, hice unos cambios con ella. Este, esa no se los voy a mostrar. Les voy a hacer otro video. Y, este, para ello voy a hacer otro video. Ahorita lo dejamos así. Le damos la bienvenida a la olla Sigilatis. Y la olla en Bricata. Muchas gracias, Luz. Todo llegó muy bien. Ahorita termino de desempacar lo que llegó. Le hice unas compras e hicimos unos cambios. Y a mí me agrada mucho encontrar personas como ella, responsables, que venden ollas muy bonitas. La verdad, este, recomiendo, si ustedes quieren contactarla, estas ollas son de colección. Y, la verdad, no la encontramos con cualquier persona. Y con ella sería muy seguro. Bueno, nos vemos mañana, primeramente Dios. Y ya les mostraré mis nuevas ollas que vamos a añadir a mi colección. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.